Mensaje del Ángel Janiel para ti el día de hoy. Se te bendecirá con vibraciones positivas. El amor tiene un lugar esencial en tu vida. Anahel te enseña que hay dos formas de amor que le otorgas a los demás. Un tipo de amor para tu familia, tus amigos y tu amante. Y otra especie para la vida del mundo que te rodea. Si estás pasando por un momento difícil, Anahel puede ayudarte a restaurar la fe en el sentido universal del amor. Confía en ti y en tus sentimientos. Al expresar tu amor encontrarás el camino hacia la felicidad y la armonía.